93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creíte que me ha de aquí mi fan, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas bueno en el capítulo número uno de panma croc cruiser vimos que la pingüina ganó la batalla contra batman, al final la comensaria se fue explotada la verdad que me gustó este capítulo, así estuvo bueno, algo diferente, la verdad que me llamó la mucha atención a una mujer lo único que no me gustó y repito, como lo he visto en Australia, es Harley Quinn, aunque aún no salga, obviamente voy a traer un video de villanos de cada capítulo de verma coop creencia, así que atentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!